Telefe anota otro gol y cierra la semana con una excelente noticia. El canal de las pelotas sigue demostrando por qué es el más aclamado por la gente. A lo largo de su vasta programación, Telefe sabe cómo marcarse éxitos con su grilla de programas estratégicamente puestos para el entretenimiento del espectador. En las últimas semanas, Telefe sumó a su listado de shows exitosos una nueva apuesta internacional que le rinde bien, como lo está haciendo la serie turca Melisa. Esta ficción dramática está logrando una gran repercusión desde su estreno en el canal de las pelotas. Este verdadero drama turco está protagonizado por la famosa actriz juvenil Berongo Kildiz, quien ya ha sido figura de otras telenovelas otomanas que emitió Telefe, y por lo que se ve en los números, la adolescente siempre es cara del éxito. Durante la jornada del viernes, Melisa logró que los directivos de la señal de Martínez acaben su semana con una maravillosa noticia. La cuenta especializada en medios arroba foro FMS informó en X la buena nueva. Con picos arriba de los 8 puntos, Melisa lidera la tarde, escribieron. Sin duda alguna, las producciones turcas siguen siendo apuestas ganadoras para Telefe. Con buenas historias y buenas actuaciones, es posible lograr que la gente se rinda ante ellas y sean fieles a estas. Para la emisora de la zona norte, las noticias están siendo más que llamativas. En las últimas horas, se conoció en LAM que la Fundación por la Paz y el Cambio Climático decidió iniciar acciones legales en contra de Gran Hermano debido al momento que se emitió la semana pasada, cuando Agostina Spinelli abandonó el reality al sentir que su vida corría peligro en manos de Juliana Furias Caglione. Ángel de Brito leyó el comunicado de este asunto delicado. Los hechos detallan diferentes discusiones o peleas entre las dos participantes femeninas que, al parecer, toman un cáliz violento al momento que una de ellas profiere amenazas de muerte en contra de otra participante. Lo que provoca que la posible víctima, Agostina Spinelli, expresa en vivo y en directo ante la transmisión pública que tiene miedo y quiere abandonar la casa en ese instante, explicó. ¡Gracias!